Música Bueno, esta princesita se tiene que ir a dormir No, papi, yo no tengo sueño Un ratito más Cuéntame un cuento, sí, papi No, mañana tienes clases y tienes que dormir No, papi, papi Bueno, bueno, está bien, pero de ahí a dormir Una vez una joven muy bella y bondadosa, huérfana de padres Que tenía una madrastra muy mala Era esta una viuda impertinente y vivieron felices para siempre Bueno, Fernanda, ahora sí, a dormir Yo también conoceré a mi princesita sobre ella, María Que será muy guapa e inteligente como tú, papi Bueno, ya, a dormir Hasta mañana, mami, hasta mañana, papi Las dos que matan Hola, papi Hola, mi hija Fernanda, sabes que cuando yo llego a la comida debe estar lista Te has tenido toda la mañana para preparar el almuerzo y no lo has hecho Eres una inútil David, tuve que ir al mercado a hacer las compras Por eso me demoré Ya no quiero nada, eres una inútil Pero si te hubieses ido a comprar, no tendría que... Mira, cállate la trompa antes que te la revientes, ¿sí? Fernanda, majito ya, por favor, pues Ya es tarde, ya vámonos Ya estamos bajando, papá Ya, pues Listo Sigue, sigue hasta el carro, sigue hasta el carro Ok Tú no Ay, ¿por qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estás así vestida, que pareces una griña? No tiene nada de malo, David Vas a salir con tu familia, Fernanda No vas a ir a un chongo, por eso vas vestida así ¿Qué te pasa? Te largas a cambiarte eso David, pero si estoy dormida y vestida ¡No te largas! De una vez, rápido ¡Majito! Majito Majito María José Vete para tu cuarto Pero papá, estoy viendo la televisión Se acabó la televisión Vete para tu cuarto ¿Y tú con quién chateas? Yo Con nadie Con nadie Tú crees que yo soy un imbécil Suelta ese celular, Fernanda Es una amiga, David Suelta el maldito celular, te dije ¿Tú crees que yo soy un imbécil? ¿Con quién estás chateando, dime? ¿Qué te pasa? Ya me tienes harto ¿Qué te pasa? No Gracias por ver el video 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 Es normal tu miedo Pero tienes que denunciarlo Fernanda tienes que denunciarlo Si quieres yo te acompaño voy contigo Pero por favor denúncialo Tengo miedo Rosa De la mierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres No te quedes de brazos cruzados Actúa No te quedes de brazos cruzados 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 Gracias por ver el video.